bien señoras buenas tardes sigamos con nuestro nuestro muñequita ustedes ayer les dije que hicieran un corte para rellenar no entonces les ha quedado así abierto la cabecita les ha quedado abierto así porque por este lado hemos rellenado tienen que cerrar también ahora y vamos a cerrar no van a jalar mucho porque si no también nos robamos mucha costura entonces hacemos un nudo abajo abajo arriba hacia lo largo para cerrar a lo largo bueno pues encerrar ustedes como ustedes quieran pero yo lo cierro así de esta forma y jaló voy jalando listo de esta forma y así termino de cerrar todito tienen que cerrarlo porque sí bueno si es que va una prenda tampoco en la cabecita lo tengo que cerrar suavemente no jalo muy fuerte porque si no estoy jalando un poco de la tela ya la cara se me va a quedar más chiquita uno arriba y uno abajo uno arriba uno abajo y así listo así van a cerrar todo todas las piernitas yo ya las cerré las piernitas las manitos ya y listo bueno vamos a cerrar bien señoras ya lo he cerrado lo he cerrado lo he cerrado esta cerradito asi van a cerrar todas las piecitas y luego ahora mire la carita es pintada ya acá ya tengo una cara pintada de esta forma de esta forma es la carita si ustedes quieren lo pintan igualito o como ustedes quieran pintan su carita pero yo no he pintado me lo han pintado entonces si no saben pintar también le pueden poner perlita que van a hacer para poner perlita las que saben pintar pueden hacerlo así listo ahora las que no saben pintar como tampoco saben no se puede salir a la calle por el COVID entonces o no tienen pinturas también puedes saber y no tienen pintura entonces ahí viene el problema pero nosotros queremos hacerlo entonces que van a hacer vamos a ponerle perlitas y entonces fraccionamos a lo sencillo miren dos alfileres que van sus oquitos su nariz su boquita ubicamos tres dedos hacia abajo al medio tres dedos a los costados a los costados y aquí dos dedos dos dedos y aquí un dedo y medio y vamos a hacer colocamos los alfileres de esta forma y vamos a vamos a fraccionarlo a lo sencillo ya por este lado como por aquí va a ir el pelo no hay problema va a ir entonces que hacemos metemos la aguja y sacamos de esta forma listo y por un costadito y por un costadito volvemos a meter y sacamos por debajo de la napa así y jalamos y ya sacamos este por un costadito no por ningún lugar sino por un costadito nos vamos a ir al otro lado al otro lado a este de aquí así de sencillo para que ustedes puedan tener ya de una vez y de aquí nos vamos a bajar por un costadito miren uno no se mete y nos vamos para este afiler entonces montemos por un costadito y nos vamos vuelta a este lado al primero ojo que hemos hecho primero y vamos jalando de esta forma así y volvemos hacia la otra el otro lado así y vamos jalando y de ahí por un costadito nos metemos y nos vamos hacia el otro ojito hacia el otro lado y así vamos a ir formando nuestra carita ya jalamos y nosotros vamos jalando vamos jalando y mirando que los dos estén bien jaladitos de la misma línea entonces miren acá este también está más voy a jalar un poquito más entonces espero yo voy a regresar y me voy por este lado porque este me voy a salir por acá listo y luego regreso y me voy hacia donde he iniciado listo así ya voy a unir ahora sí ahora sí jalo y voy a unir los dos que estén de al lado igual ahora veo que están igual entonces que voy a hacer ahora ya me voy a salir eso es todo lo que quería hacer listo ya están iguales y eso es todo lo que hay que hacer y y aquí cerramos eso es todo lo que tienen que hacer así de sencillo y si ustedes quieren le ponen pestañas con hilo negro ya si quieren le ponen pestañas si desean no bueno esto es una muestra nada más le pueden poner pestañas y como van a colocar esta perlita negra esta perlita negra meten por acá la aguja igual meten por atrás y me voy por un costadito no no de frente al huevo un costadito y agarro meto la perlita negra no y y me voy por el otro costado miren como estoy así y salgo por ahí ahí ya está listo ya está la perlita que tenía ahí guardadita antiguo la perlita y así y simplemente que van a hacer van a amarrar nada más amarramos y listo empujamos para que esté bien adentro así empujamos listo y ya está nuestra nuestro ojito ahí adentro listo es todo lo que hay que hacer y listo y así ya tenemos y ya tenemos un ojito y el otro también igual vamos a hacer esto es todo lo que tienen que hacer y aquí ya le pasan un hilo rojo hilo rojo y ya está también si ustedes no quieren esta boquita y lo pueden bordar punto atrás lo que ustedes quieran solamente sin hacer el atraque meten marcan con dos afileres y ponen las perlitas directo y solamente ya tienen que bordar bordarlo ya no tienen que hacer el atraque este metido así aquí una hacen una pequeña bolita redonda bien pequeñita de nariz y eso es todo y ahí queda esto es para las que no puedan pintar ya esto es un modelo nada más ahora vamos a hacer este esto de acá que ya me está este ahora ya hemos cerrado todas las aberturas por las que hemos volteado este es el cuerpo ya que vamos a hacer ahora vamos a colocar las piernitas como van primero vamos a colocar las piernitas de esta forma a ver así así miren tienen que darse cuenta que está con las piernas está volteada ella está de barriguita se acuerdan que aquí esto era para adelante listo eso así así tiene que quedarles el ensanche más largo es para arriba ¿no? se acuerdan listo para el estómago entonces está de de barriguita entonces ¿cómo vamos a hacer? miren esto va para arriba lo más bultoso va para arriba entonces ¿qué hacemos? y las piernitas están volteadas entonces esto vamos a colocar con las piernas vamos a colocarlas acá así y la otra piernita acá así de esta forma ya las dos primero vamos a hacerle como un vamos a entonces vamos a recuerden que debe chocar a su piso ya los dos entonces hacemos esta parte así metemos vamos a ubicamos la mitad más o menos más o menos la mitad de la parte chica no olvidé darle entonces vamos a empezar esta forma para que no se ve listo entonces hacemos esta forma y y metemos hacia el otro lado más o menos vamos a darnos cuenta miren acá hay dos dedos y acá también debe haber dos dedos dos dedos listo ahí así listo está chocando y esto va a ir acá así también más o menos ustedes se dan cuenta donde han puesto es un aproximado ya en la parte más anchita y listo listo lo podemos hacer los dos agarrando así también y metemos de corrido así no entonces pero lo estoy haciendo así fácil para que se den cuenta como estoy haciendo y ahora sí listo así metemos metemos para hacer uno solo ¿no? por el mismo huequito y agarramos los dos y ya está listo ahí no mucho no lo van a apretar mucho suavemente y ahí queda de esta forma vamos a pegar las piernitas ya listo si ustedes quieren también le pueden dar puntaditas de esta forma así por todo el contorno si no pueden poner una por una también así jala uno para arriba uno para abajo pueden poner uno por uno y ya está está igual porque no quiero que esté una por una listo también pueden hacerlo así si quieren de esta forma y van jalando así esta puntada es rapidísima listo miren ya están las piernitas ya están colocadas ustedes van a colocar así lo pasan como lo he pasado como bizarra ¿no? por acá así pero eso solamente un ratito luego ustedes tienen que ubicar ya le dan su cosilla por todo el contorno como lo he hecho yo por todo el contorno esto no se mueve pero que choque que miren deben estar levantaditas para arriba así ya las dos así tiene que quedarles listo ahora vamos a pegar los bracitos los bracitos vamos a pegar a esta posición así para arriba miren para arriba dos dedos del cuello hacia abajo ya más o menos ahí no chocan ellos no chocan a la mesa no chocan ¿por qué? porque vamos a rellenar la blusita con un poquito de algodón y eso va a chocar listo ahí tiene que estar como que está así ¿no? levantando como volteando su carita entonces vamos a ponerle de esta forma de esta forma ya vamos a coser por todo el contorno dos dedos hacia abajo de esta forma acá ahí lo voy a coser entonces voy a coser por todo el contorno uno y uno arriba uno abajo y uno arriba como siempre así también hemos hecho para cerrar las aberturas que hemos dejado ¿no? así y entonces jalamos miren jalamos jalamos listo y así vamos a hacer y vamos a hacer por todo el contorno uno abajo y uno arriba para que para que solamente jalar así de esta forma y vamos jalando vamos jalando y así y así nos va a quedar uno arriba y uno abajo listo así ya estamos por aquí así uno abajo otro abajo otro acá y jalamos miren jalamos y se pierde el hilo ahí listo así así y así vamos a terminar aquí ahí está ahí está y llegamos donde hemos iniciado de esta forma y jalamos listo ya está miren la manito de esta forma igualito vamos ahora vamos a cerramos 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 y listo y listo le metemos por donde sea la aguja para cortar y no se mate libre listo y ya está acá nuestro bracito ya igualito este bracito vamos a miren lo que hemos cortado siempre va para adentro por eso es que hay que tener cuidado al hacer los los cortes para dar el volteado de igual manera miramos dos dedos dos dedos hacia allá hacia abajo y vamos a colocar la otra manito hay que estar mirando siempre ya no vamos a colocar ahí ya está aquí así debe quedarles sus manitos sus manitas sus patitas sus piernitas ya listo ya está acá ahora solo le vamos a colocar el pantalón pero antes del pantalón hay que colocarle aquí vamos a ponerle la camisa antes de la cabeza ya lo quieren vestir vamos a vestir mejor ya miren de esta forma este es el pantalón entonces le vamos a vestir el pantalón le ponemos ya y ustedes ahí saben que tiene sus zapatos también le vamos a poner sus zapatos éxito esta forma aquí está para que ustedes puedan colocar su su pantalón y para que sea bombachito aquí le ponen un poco de de napa ya para que esté ahí bien gordito listo ahora viene su camisa vamos a ponerle señoras ustedes aquí tienen que recoger tienen que recoger yo le he puesto ya está mira acá he estado recogiendo ya puntada larga no mamá no puntada larga no así de esta forma así y listo listo esto y lo que vamos a colocar a la muñequita listo lo vestimos a la niña listo acá metemos sus manitas listo así y el otro lado también igual manera listo luego ya vamos a ponerle sus adornos bueno listo su corazón su vestido entonces aquí listo entonces vamos a jalar lo que hemos recogido y solamente ya amarramos lo que hemos recogido si ustedes no recogieron la piernita el pantalón ahora lo hace listo listo ya está eso es todo y listo y listo es lo que tienen que hacer ya está y le vamos a echar un poco de relleno listo ya está su manita y aquí también yo tengo ya lo he pasado listo solo voy a jalar de esta forma jalo y lo amar porque ya lo hice ya lo hice ya lo hice casi me tienen que utilizar hilo doble este hilo que estoy utilizando es bien grueso grueso no es el hilo normal este es hilo para coser cierres es un grueso 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 listo y no se me arranca fácilmente por eso tiene que ponerle doble o cuatro veces mas no se si ustedes conoce o listo entonces ustedes le van a echar un poquito de napita para que este pompón igual aca como no tiene mucho entonces jalo un poquito y le van a rellenar aca asi de esta forma asi para que este asi bien levantadito su pompito jeje asi van a ir echándole por la piernita de esta forma asi 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 ven ya se nota mejor asi me rellena asi le vamos a echar mas o menos ven que tanto le echan ustedes van a ver eso ya a las dos piernitas y a los bracitos le echan por aca antes de cerrar listo ahora que nos falta hacer ya esta aca su su vestido ya esta quedando asi listo ahora que va que falta hacer aca nos falta la cabeza ya esta como pintada yo la tengo pintada tenemos que ponerle su pelito vamos a ver vamos a trabajar con con este folder que tengo entonces vamos a medir vamos a este que mida de largo a ver 32 o 33 entonces que vamos a hacer vamos a hacer porque vamos a hacerle dos colitas vamos a según la lana también las vueltas mas o menos a la mitad porque la distancia de aqui cuanto tiene vamos a ver mas o menos tiene once once y medio ya entonces mas o menos once y medio me da a la mitad ve a la mitad a la mitad vamos a hacer las vueltas ya de esta forma asi entonces empezamos listo y damos vueltas asi damos vueltas ya señoras miren solamente le he dado vueltas ah y vueltas y vueltas es de acuerdo a la lana esta lana no es tan pomposa ya le he tenido que dar varias vueltas ya entonces miren cuanto mide doce y medio mas o menos igual que mide esta parte de aca porque ahí va a ir distribuido ya entonces esta lana no es tan pomposa bueno es lo que tengo como les digo siempre yo trabajo con lo que tengo y eso es lo que tengo entonces le voy a poner rojo bueno entonces que voy a hacer ahora voy a coser de la punta de aca miren no se se nota así lo voy a coser para luego sacarlo ya de listo de esta forma voy a hacer la punta de escondida esto es para el pelo esto es para el pelo esto es para el pelo esta va a ser la mitad del cabello bueno va a ser la linea que vamos a marcar así lo vamos a coser lo vamos a coser listo ya ya esta cosido como les dije ya termine y ahora lo saco lo saco ya esta lo sacamos y que hacemos vamos a cortar ya así listo 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 y lo vamos a ubicar en esta parte del medio de aquí del medio lo vamos a ubicar así del medio hasta acá abajo hasta ahí listo ven y hasta ahí y así vamos a hacer sus trencitas aquí pero ustedes han visto que lleva vamos a coserlo lleva su cerquillo antes vamos a ponerle su cerquillo ya vamos a ver bien señoras ya esta ya lo he cortado como ustedes le he colocado un poco de lanita chiquita que he igualado el pelo y va a ser el cerquillo encima colocamos su pelito no la mitad miren la mitad de acá listo ahí listo después ya vamos a arreglar aumentar pero luego que vamos a hacer ahora ahora vamos a coser vamos a coser igual ya agarrando la cabecita de la muñequita vamos a coser de esta forma igual vamos a coser cabecita y por justo por donde hemos cosido por esa línea por ahí mismo vamos a seguir cosiendo así vamos a coser con la misma línea donde hemos cosido antes de sacar del lado del del folder un cuaderno grande también puede ser y así por el mismo lugar estamos viendo y ya estamos acabando listo listo ya está listo ven así bueno yo estoy colocando este color porque no tengo otras otras lana no tengo estoy utilizando lo que tengo nada más listo ahora ustedes lo que van a hacer levantan y echan silicona silicona por toda esta parte en la proteída y en el pelo y le van a colocar así y así y apretan así ahí ahí así así y así listo ya está así ya está listo ahora la muñequita tiene sus dos colitas si entonces que vamos a hacer le vamos a jalar hacia arriba así 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 hacia arriba tiene colitas entonces aquí vamos a jalar así 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 listo acá acá vamos a jalar hacia arriba y aquí lo vamos a amarrar listo así de esta forma vamos a ver vamos a ver entonces la amarramos con esta misma zapita ya vamos a ver listo 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 y luego la otra de igual manera, jalamos para arriba a este lado de acá, así igual que la otra, jalamos, después el peinado, hacia arriba, así, y aquí, igual que la otra, bien, igual amarramos. Bien, señoras, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar ya el cuerpo, vamos a coser, ya, entonces vamos a poner así, no volteada, sino inclinadita, así, miren, su manito va a estar dando la cara, esta de acá, así, en la cola, así, ya, entonces, miren, colocan de esta forma, lo van a coser aquí, su manito, esta de acá, está dando acá, la colita está para este lado, y esta de la colita está para adentro, la manito está por acá afuera, van a darse cuenta, y aquí cosemos, así, media inclinada, no volteada así, sino semi inclinada, de esta manera, ya, inclinadita, para este lado, mirando, que la manito le dé a la carita, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser con hilo, igual que hemos cosido, entonces vamos a coser con la aguja, una puntada para arriba, y una puntada para abajo, y vamos a coser nuestra, nuestra cabecita, listo, así, una para abajo, y una para arriba, así, y ya, vamos jalando, ahí está, ahí, listo, entonces los tienen así, listo, entonces voy a coser, todo el contorno, lo cosen así, una para abajo, una para arriba, una para abajo, y terminan, para que agarre fuerza, bien fuerte, con hilo grueso, doble, o, no sé cómo lo van, o una lanita, porque yo estoy haciendo con hilo grueso, porque hay que jalar, ya, uno para arriba, uno para abajo, señoras, miren cómo me está quedando ya la muñequita, así les tiene que quedar, y mucho mejor, ya, yo acá todavía me lo voy a ajustar más, la colita, y le voy a poner un razoncito, de igual manera acá, le voy a ajustar más la colita, y le voy a poner un razoncito, ah, faltan sus zapatitos, estos zapatitos, hay que ponerles, no, ya le coloqué los zapatitos, esto es solo colocar los zapatitos, y aquí le vamos a poner una cintita, un lacito, ya, de adorno, le ponen su lacito, yo también voy a dar su lacito, aquí sus lacitos, hay que adornar, acomodar, acá también, acá hay que ponerle encajito, recogidito, o, usted lo que vean, y acá le rellenaron, mira, con un poquito de napa, acá con rellenito, y también acá, la fresita le metí una pita, igual, el otro lado, le rellenan con una pita, y esto, esto va encima de nuestra porta toalla, listo, hasta aquí nos quedamos, solo nos faltan unos cuantos acabados, y con eso terminamos, el lunes, debemos empezar ya con otros materiales, y acabar como debe ser, listo, pegadita ya en la caja, porta toalla higiénica, ya no falta nada, listo, señores, avancen, por favor, y hasta el día lunes.